Saludos de Blizzard Forever, estamos un día más aquí en el Heroes of the Storm, ya dije que el próximo vídeo sería una partida del Heroes of the Storm, estamos en el Templo Celeste y en este caso vamos a coger a Murky y vamos a ver que es un buen personaje. Not Murky please, bueno empezamos pues el que no tiene ni zorring idea de que Murky es muy buen especialista. Murky y Zope. Vale, por supuestísimo nos cogeremos el final de coger a un rival y así podemos coger a un Illidan, un Kaelthas y hacerle mucha pupita. Uther, bueno mucho stun, si cogemos a Uther tendremos un buen stun, contra Illidan nos irá muy bien. Y el último tanque, pues una Johanna por ejemplo iría de Perlas. A ver Epic Pants. Bueno, un Diablo también está muy bien, prefirieron a Johanna pero bueno, un Diablo está muy bien como tanque, encima hace bastante DPS. Y lo de que carga y puede coger a un rival y ponerlo en la línea, un Kaelthas por ejemplo, está muy pero que muy bien. Se tiene que pillar un Curandero, una Lili, un Karacin, mucho melee tienen, tres melees. Y nosotros también tenemos tres, que tenemos aquí Regan, y yo cuatro, cuatro melees. Uther y Diablo van juntos, por eso te da tanto en cogerse, ¿no? Parece. Ya lo sabéis, ¿no? El tema este del que ahora sale, este símbolo sí quiere decir que van en grupo. Entonces todos los que tienen el mismo color van juntos y son de distinto color, quiere decir que son parejas de otro grupo. Templo Celeste ya sabéis cómo funciona, capturar los templos, la primera vez salen los dos templos, norte y medio. En la siguiente sale el sur, el tercer templo, y luego pues ya van rotando, parece que luego sale arriba y abajo, medio y abajo, una cosa así. Y así progresivamente. Al final acaba un momento, no, los tres me parece que lo quitaron. Y luego por supuesto estos son los guardianes que defienden el templo. Pero me parece que los de los tres templos, no, es que no me acuerdo, ¿fue aquí que lo quitaron? Yo diría que sí. Que el tema de que se activaran los tres templos a la vez daba demasiado, demasiado ventaja a quien los cogía o algo así, entonces lo quitaron. Venga, let's go. Vamos a ir abajo. Y el huevecito por ahora, tenemos que vigilar un poco. Por ahora lo pondremos aquí, y luego ya más adelante ya lo iremos escondiendo por esta zona de aquí. Sobre todo esta zona que es nuestra zona, ¿vale? Nuestra área, y es difícil, normalmente aquí no se suelen poner ellos. Pero ahora hay que tener cuidado cuando te ponen el huevo, porque si no te lo pueden quitar, lo pueden pues petar. También a veces se pone aquí. Aquí es un poquito más peligroso. Diablo, no se mueve por algún motivo. Primer talento. El huevo tiene más visión, mata es birros merced, reduce los ataques periódicos, obtiene velocidad de movimiento mientras estás en la burbuja protectora. Esta está muy bien. Y este reduce el daño también, ¿vale? Vamos a poner el huevecito aquí. Venga, let's go. Y listo. A ver quién me toca, supongo que me tocará Zagara. Sí. Perfecto. Perfecto. Perfecto, venga. Es importante que pete el huevo. Que me da, que me da. Por ahora, como nuestro huevo también hace menos daño, luego ya poco a poco irá haciendo más daño el huevo. Cada vez lo vamos a hacer mejor. Vale, se controla el de arriba. Yo me quedo aquí. Vamos puxando línea. Siguiente, el poder de habilidad ir aumentando cuando más tiempo lleves. La vida es bella, por supuestísimo. Perfecto, porque ellos han pillado un templo y nosotros hemos pillado otro. Por lo tanto, está bien. Y yo de mientras he podido pushear un poquito aquí. Ahora vendrá a zagar otra vez, me molestará. Pero bueno, algo hemos pusheado. El reino se ha caído. Bien. Vamos siguiendo aguantando aquí. Al final a mí me da igual. Si se tiran los bichos a por mí ya me parece bien, ¿vale? Pues esto, que yo voy aguantando. Cada vez tengo más level. Por lo que cada vez hago más daño a los esbirros. Venga, seguimos. Perfecto. Perfecto. Para atrás. La área más grande. Me gusta a mí el globo que haga más daño a más área. Vale, fijaros lo que os decía, que yo voy puxando. Vale, me voy a matar, ¿eh? No, que me escapo, me escapo. ¿Cómo aguanto? Mientras tanto los compañeros, pues no sé qué están haciendo. En verdad están muriendo. Ahora a mí lo que me interesa es esto, que exploten. A mí me da igual. Si a mí me hace focus a mí, pues bueno, ya os veis la burbujita. Voy aguantando, por lo que a mí realmente me da igual si me hace focus a mí. Oh, casi se lo comen. ¿Y el huevo? Ah, me pensaba que me habían petado el huevo. Digo, qué raro. Buena. Buenísima. Un grupo de murlos, no. Octo agarre. Mierda, vienen. Mierda, vienen. Venga, hacemos este campamento, que los otros nos lo han quitado. Perfecto. Buenísima. Mierda, suerte la tuya. No hay vida. Tiramos aquí huevecito, petamos y venga. A pushear un poco. Siguiente talento. Venga, aquí metemos baveada. Aumenta el daño de peso los contra objetivos baveados. Vale, importante. No tengo mierda el escudo. Venga, para casa. No me persigue el pesado. Venga, voy abajo un momentito. Que está un poco la línea pushada. Limpio. Venga, pushar líneas. Importante pushar líneas. Qué bien. Todos aquí para matarme a mí. Uf, tengo el huevo un poco desprotegido. Voy a poner huevo. Lo voy a poner aquí. Venga, vamos para allá abajo. Buenísima. Buenísima. Buenísimo. Si se lanza o no. Lanza Bob en la ubicación del Pledglobo. Va, que buzzer los está aguantando. Buenísimo. Buenísimo boss y vámonos arriba. Yo voy a limpiar aquí. Vamos a pushar un poquito más. Vamos a puxar un poquito más. Oh, me he matado. Bien. Bueno, el de templo de arriba lo tenemos. Vamos para arriba. Vamos a ayudar. Y por ahora no vamos mal. 97 casas de asedio. 10 casas de DPS a los héroes enemigos. No está nada mal. Ahí Lidian. Qué feliz y campechano él. Para aquí Lidian. Me he equivocado porque no he tirado. No le he querido tirar el final. No le he quitado ni el final. Muere. Bueno, así no me he gastado ni el final. Vamos a limpiar aquí. Listo. Limpito y coleando. Venga, a ver. Trabajo para brisar. Buenísima. Limpito. Vamos a ayudar. Venga, Fenix fuera. Buenísima. Uf, y Lidian. Y Lidian muere. No, a que no le llegan los... Venga, que matamos este campamento. Y así ayudan a pushear un poco. Buenísimo. Venga, venga, let's go, let's go. Vale, fijaros. Murky. Que no está nada mal, eh, Murky. Venga, limpio. Perfecto, que se entretengan conmigo. Aquí tenemos actuarra, inflinge daño, teleport o rebobinar. Vale, activarlo para realizar los tiempos de realización. Este no está nada malo, el rebobinar. Vale, fijaros que lo que vamos a hacer es autoagarre. Vale. Vale. a ver que no vengan va rápido que lo termino vea juntos porque voy tan lento que mala suerte la tuya bueno me matan vuelvo a resucitar en un momento no pasa nada pero ellos no resucitan tan rápido venga vamos a pushear esta línea buenísima voy a por caelzas caelzas estará por aquí mira caelzas ¿lo habéis visto? 5, 4, 3, 2, 1 let's go a ver si vemos a caelzas mira caelzas está el idian por allí tocando las narices vamos a pillar la visión perfecto estamos muy bien vale fijaros murky la verdad es que murky va muy bien mucho daño de asedio y eso que ellos están defendiendo más porque tienen que defender oh diablo vigila llego 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 y ahora también se lo digo más que nada porque murky 134 casas de asedio 27 casas a héroes no está nada mal no está nada mal 23 casas de experiencia primero en experiencia o sea que está muy pero que muy bien murky vale y en este mapa pues también es un mapa que murky va muy bien la verdad ya os digo a mí murky me gusta mucho es un personaje que muchas veces pues se lo desvaloriza mucho porque la gente tiene la ignorancia esta de no es que claro murky es una mierda murky muere muy fácil claro lo de siempre muere muy fácil si no lo utilizamos normalmente pero si más o menos vamos jugando con él fijaros tiene 3 kills 17 asistencias igual que diablo 17 asistencias y 2 solo hemos muerto 2 veces teniendo en cuenta que murky muera en 0 coma o sea hemos muerto una vez más que reynor vale user 7 veces kerrigan 4 veces o sea quiero decir que no digo que esté mal que user haya muerto 7 veces recordemos que cuando muere user cura más por lo tanto no está mal al final ha curado 51 casas pero quiero decir que murky normalmente tendría tende a morir muchísimo y hace muchísimo daño sobre todo de asedio porque pusha muy bien a partir ya de level 8 o 9 que el pez casi te mata pez más baba mata todo un grupo de esbirros rivales o sea entonces va muy bien para pushear líneas y fijaros que de daño de dps a los héroes enemigos no está nada mal pensando que hemos estado más centrados en pushear que en hacer daño a los héroes y encima tiene el octro agarre que el octro agarre estás dejando a un personaje durante 3 segundos o si te matan durante 3 segundos que no puede hacer nada o sea que te coges por ejemplo para decir un ejemplo pues a zagara o te coges a karazim o te coges a kaelzas y durante esos 3 segundos no hacen nada durante los segundos que tienes el octro agarre bueno yo he dicho 3 segundos si 3 segundos exactamente vale durante esos 3 segundos ese personaje no hace nada o sea es como un 4 contra 5 o si quieres decirlo un 4 contra 4 pero pensando que murky tú le estás haciendo a una persona que 3 segundos que no puede hacer nada y encima le estás haciendo daño vale porque le has tirado el pez globo y le estás haciendo daño por lo tanto con esto chicos repito que murky está muy bien es muy divertido de jugar creo que os lo vais a pasar bien si lo utilizáis y si lo aprendéis a utilizar con esto muchísimas gracias como siempre y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!